El alcohol está presente en uno de cada tres fallecidos por accidente de tráfico en España, siendo una de las principales causas de mortalidad por siniestros viales. Evitarlo está en tu responsabilidad. Dicen que te tomes un vaso de aceite antes de beber. Me decían hasta comer hojas de arbustos, para el olor. No vale ningún truco para evitar los efectos del alcohol, ni para eludir un control de alcoholemia. Los enriesgos de sufrir un accidente, de ser sancionados o de cometer un delito penal, son motivos suficientes para pensárselo dos veces antes de beber una copa y conducir. Es la famosa frase de yo controlo, y no, no, no controlas en absoluto, no tienes los mismos reflejos. El alcohol disminuye la capacidad para conducir, afecta a la visión, al cálculo de distancias y al tiempo de reacción. Al volante, ni una gota de alcohol. Hombre, pues depende de la cantidad, pero bastante, porque pierde reflejos y la visión no es la misma, la visión túnel. Cuando una persona toma alcohol, incluso en bajas cantidades, afecta directamente al organismo, aumentando las probabilidades de sufrir un accidente. Si vas a conducir, el RACE te recuerda que al volante, la única tasa de alcohol válida es cero. La vida es cero, el RACE te recuerda que al volante, la única tasa de alcohol válida es cero. La vida es cero, el RACE te recuerda que al volante, la única tasa de alcohol válida es cero. La vida es cero, el RACE te recuerda que al volante, la única tasa de alcohol válida es cero.